Este miércoles vive el momento más esperado del año con un superclásico de campeones de Copa Libertadores. Once Caldas Atlético Nacional. Presentación oficial de nuestro equipo Once Caldas Can World de la Montaña. Hola, soy José Cuadrado, arquero de Once Caldas. Usted y nosotros hacemos grande este equipo. Te invito al partido de presentación. Acompáñanos. Miércoles 23 de enero, 7 y 30 de la noche, Estadio Palo Grande. Entrada gratuita para abonados 2013. Venta de boletas en su suerte, porque es el momento de volver a ser grandes.